Buenos días, hoy estamos arrancando el segundo taller regional de la AFE en Antioquia. La idea de este taller, como lo hicimos en el Valle del Cauca, es conocer los desafíos de la región después de la pandemia, saber cuáles son las necesidades para que nuestras fundaciones puedan alinear sus estrategias y poder dar respuesta de manera contundente a lo que están necesitando las comunidades. Escogimos Arboletes porque ayer tuvimos una experiencia muy, muy grata al ir a conocer los resultados que ha arrojado el proyecto colectivo AFE Antioquia en uno de los corregimientos escogidos, esta vez fue Siete Vueltas, que queda cerca de donde nos estamos quedando, por eso decidimos venir a Arboletes y no lo hicimos en Medellín para poder tener esta conversación con la comunidad. Los resultados del encuentro de ayer son realmente espectaculares porque vimos una comunidad comprometida, una comunidad ya con proyectos de vida. En los diferentes temas priorizados por ellos ya hay actividades que están bastante bien encaminadas y arrancando y ya produciendo sus primeros frutos. Entonces para nosotros desde la AFE es un orgullo estar aquí y ver cómo las fundaciones que hacen parte del colectivo y las fundaciones AFE que nos acompañan hoy muestran el interés de seguir trabajando de manera colaborativa.